¿Qué es la Corte Constitucional? En materia de reincorporación, seguimos apoyando a los más de 13.000 excombatientes que están haciendo su proceso, seis proyectos productivos nuevos, 81 excombatientes y sus familias beneficiados con más de mil millones de pesos. Con esto llegamos a 7.076 familias beneficiadas. Los planes de desarrollo con enfoque territorial son la estrategia del presidente Duque para la estabilización de los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza. En el OCAD PAS aprobamos 24 proyectos por más de 290.000 millones de pesos. Una muy buena noticia con el memorando de entendimiento para realizar la estructuración de esos proyectos. Participan la Agencia de Renovación del Territorio, Agrosavia, la Agencia de Desarrollo Rural, INVIAS, el IPSE y la Función Pública. Dos reuniones institucionales, la totalidad de las entidades del orden nacional, también las alcaldías, las gobernaciones, la cooperación internacional para el Urabá antioqueño y el Chocó. Y la entrega de dos carreteras, la que va de Necoclí a las Mercedes y la que va de Acantí a Batatilla. 100.000 familias que están en proceso de sustitución voluntaria de cultivos siguen teniendo nuestro apoyo. Entrimos la entrega de los alevinos, los cerdos y las gallinas en Dagua, el Valle. Y en materia de desarrollo rural integral en Carepa, Antioquia, la Agencia de Desarrollo Rural hizo entrega de los insumos y los equipos a 21 familias para su proyecto productivo del limón Tahití.